Estamos listos para la prueba de Smoky. ¿Por qué? ¿Por qué él se puso esto? Porque no tenemos modelo de prueba. Entonces, le pedimos que viniera y él tan amable aceptó venir. No había ningún modelo de prueba en ninguna parte. Vine aquí para entregarme a sus suaves manos, señorita Tubal. Haga conmigo lo que quiera. De hecho, yo usaré el vestido de novia. ¡No! No te lo pondrás nunca, porque yo lo hice. Sorry. Sorry, pues no tiene otra opción. Déjame decirte algo. Hay un dicho que dice que siempre hay solución para todos tus problemas. Y quien lo usará, seré yo mucho antes que tú. ¿Capish? Get out. Adiós. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ven. Acompáñame. Dice que no puedes usar el vestido porque ella fue quien dio el alma en él. Es increíble. No entiendo cómo puedes ser tan egoísta. ¿Verdad? Ella está obsesionada conmigo. Cierto. Sí. ¿Tú qué estás haciendo aquí? No te pusiste mi regalo. ¿De qué rayos hablas? No seas ridículo. ¿Cuál regalo? El regalo que yo te di. Necesito decirte algo. ¿Entonces puedes comenzar explicando esto? ¿De dónde lo sacaste? ¿Por qué me estás haciendo esto, Hayat? Tranquilízate, cariño. Tranquilízate. No me importa todo lo que digan. Ni Deria y Leila tampoco. Todos ellos son mentirosos. Los resultados de la prueba son lo importante. Allí está la verdad. Luego te desharás de esa carga. Todo estará bien como en los viejos tiempos, cariño. Perdón, ¿dijo algo? No le entendí. No. No le hablaba. Oh, guau. Ya entiendo por qué la gente llora en la prueba de vestido de novia. Es genial. Es un gran momento. Es bello. No había vivido algo como esto. Vaya, ella es como un sueño. Se ve hermosa en ese vestido de novia. Es la mujer de mi vida. Esto es lo que llamo el sueño de la mujer. Es muy bello. Qué emoción. Guau. Sosten mi mano y vayamos juntos a nuestra boda. Creo que estoy enamorado de esta mujer. Mira nada más. Ella es talentosa, de piel blanca, es pelirroja, ama a los niños. En definitiva, es perfecta. Tuval, no seas ridícula. ¿Este hombre conmigo? ¿Por qué no dejas de verlo? Oh. Tú naciste para estar a mi lado. Verás que conseguiré la oportunidad de tenerte. ¿Y ahora ya ni siquiera dices hola? ¿Qué sucedió? ¿Te sientes ofendida porque al fin te corrieron desarte? Si no me habla, no tengo por qué hablar con usted. Quisiera ignorarla. Mira lo que estás diciendo. ¿Yo te corrí? Así es. Sé que quería que pasara. ¿En serio estás tratando de hacerme sentir culpable por algo que no hice? Estoy realmente molesta con lo que hizo. ¿Y yo qué hice? No se haga la inocente que no rompe un plato. Bravo. Escúcheme. Sé muy bien quién es. Y por qué le alegra tanto lo que pasa. Lo sé. Miren a la pequeña bruja. Ella cometió sus propios pecados y mentiras y ahora la mujer culpa a alguien más. ¿Resulta que te convertirás en la víctima de tu suegra en esta casa? Le dejaré algo muy claro. Si tuve que decir estas mentiras fue por usted. Porque ustedes dos están jugando muy sucio con mi esposo. ¿De qué estás hablándome? De todos modos puedo demostrar todo lo que están haciendo. Tengo evidencia que lo prueba. Es en serio. ¿Qué tipo de ser humano es? ¿Cómo puede ser que usted odie tanto a Murat? ¿En serio es tan cruel como para idear algo así de malvado y poner en problemas un buen matrimonio? Murat no le hizo nada. Es que tú no sabes nada. Ni siquiera tienes hijos. Cuando los tengas sabrás que por un hijo hacemos todo. Además, nunca voy a permitir que hagan a un lado a mi hijo por un hombre que ni siquiera es parte de esta familia. Ay, ¿de verdad? No voy a dejar que perjudique a mi esposo. Tenga cuidado y no olvide lo que le dije. No lo comprendo. ¿Me estás amenazando sobre esta situación con tu diminuto cerebro? ¿Qué sucede aquí? ¿Podrían dejar de fingir, por favor? ¿Acaso creen que pueden seguir ocultando cosas solo porque se callan cuando llego a casa? Miren, estoy a punto de perder la paciencia. Murat, es acerca de la casa, pero nosotras nos encargaremos de esto. Claro, Murat, nos encargaremos, tú no te preocupes. ¿Ustedes creen que soy un niño? Pero claro que no, porque yo te ocultaría algo. Mira, yo no sé tu esposa, pero al menos yo no sé guardar secretos. ¿Es verdad, Hayat? Muy bien. ¿Te diste cuenta? No puedes reclamarme lo que tú provocas y luego venir a darme un discurso. Evita volver a hacerlo. ¡Suscríbete o no! ¡Ah, es que la ofta en la más!